Tu rebecha era padre, ciento siete veces no pude respirar Mirándote a los ojos, mirándote algo más Ciento siete veces morí la tentación Y aguantando la risa, mirándote al corazón Ciento siete veces sentí mucho calor Sintiéndote de cerca, sintiéndote sola yo ¿Y qué quieres tú de mí? No puedo respirar, yo no sé, no sé cómo decirte Déjame estar, no es nada personal Y donde quiera iré a parar No voy a dejar pasar la vida en un momento Porque no es nada personal Y mi principio es tu final No voy a dejar pasar la vida en un momento Porque no puedo Voy a ir a papá de la pared Y caerá, caerá, traerá, trierá, paerá, trierá, trierá, trierá Y quiento siete veces te quise llorar Volvías como un perro, volvías a jugar Ciento siete veces soñé contigo a solas Me desperté valiente bailándote las olas ¡Gracias! ¡Gracias!